Principalmente ha sido algo personal que me llevo a una satisfacción muy extensa, muy profunda. Ha sido algo inolvidable para mí. Hemos tenido profesores excelentes, no buenos, excelentes. He aprendido muchísimo, tengo mucho conocimiento para llevarme para mi país. Es muy interesante poder ver las empresas desde adentro. Uno se toma una cerveza y uno no sabe qué hay atrás. O va a un aeropuerto, busca su maleta y no sabe qué hay detrás de eso. Es súper interesante poder encontrar y conocer esos procesos que hay detrás de ellos. Yo no sé cómo le han hecho para llevarnos a tantos lugares y darnos tantas atenciones. Los conocimientos es como todo, depende de uno, de la responsabilidad y la seriedad que uno le ponga. Pero en cuestión de los profesores han sido de altísimo nivel. Estoy encantada con la semana. Y bueno, ni hablarte de la parte de conocer España. Es mi primera vez aquí en este hermoso país. Estoy encantada de conocerlo. Y bueno, indiscutiblemente voy a regresar. Es muy bueno poder conocer otras culturas, hablar con otras personas de otros países. Eso me parece espectacular. Es algo tan personal y profesional como uno lo quiera llevar a cabo.